¡Alto, Sharon! ¡No me obligas a disparar! ¡Hija! ¡Hija, por favor, detente! ¡Hazle caso al comisario! ¡No disparen, por favor! ¡No disparen! Comisario, se lo suplico, no le haga daño a mi hija. ¡Papá, por favor, no dejes que me hagan esto! ¿Cómo fuiste capaz de llegar tan lejos, hija? ¿Por qué lo hiciste? Papi, yo te quería solo para mí. Papi, para mí solamente. Papi.